Hola y bienvenidos a otro vídeo más del canal de la Real Federación Española de Golf. En este vídeo vamos a hablar muy brevemente de las diferencias que hay entre una bola de competición o una bola que podemos comprar en una tienda y una bola de prácticas. Básicamente las bolas que compramos en las tiendas el proceso de elaboración es bastante más riguroso y es más complejo con lo cual estas bolas una de las diferencias principales es que tienen más capas. Entonces al combinar diferentes capas con diferentes materiales lo que consiguen es que las bolas sean un poco más blandas o un poco más duras. Luego también está el valor de la compresión en sí, es decir, la dureza que tienen esas capas por dentro que hacen que toda la bola sea más dura o sea más más blandas. Por ejemplo las bolas de prácticas que normalmente son bolas amarillas son bolas de una sola pieza entera y además lo más importante de todo esto es que cuando vais a entrenar a las canchas de prácticas tenéis que tener mucho cuidado porque las bolas de prácticas suelen hacer menos distancia entonces no podéis fijaros muy bien en la distancia que vais a hacer en la cancha de prácticas tenéis que saber que van a hacer un poquito menos de distancia a lo mejor no lo notáis mucho con los hierros cortos con los weches con el pitching con el hierro 9 pero en cuando empezamos a pegarle más fuerte a la bola esta bola está diseñada también para no hacer tanta tanta distancia con lo cual eso es un detalle que tenéis que tener en cuenta. Sí que es verdad que para saber qué bola tenéis que jugar lo ideal sería poder realizar un fitting de bola en algún lugar por ejemplo aquí en el centro de excelencia en la sala de fitting para poder saber qué bola es la que mejor funciona porque depende de vuestra velocidad de swing necesitaréis una bola más dura una bola más blanda con diferentes pins para optimizar un poco vuestra distancia un saludo y hasta el próximo vídeo